¿Qué tal fanáticos del ascenso? Somos Fútbol Ascenso y en el video de hoy vamos a seguir la serie de historias de ascenso con el segundo episodio que en este caso se va a tratar de Quilmes. El Quilmes Atlético Club es una institución deportiva argentina de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires. El club ostenta de dos títulos de primera división, uno en la era amateur obtenido en 1912 y otro en el profesionalismo, el Metropolitano 1978. A su vez ganó una Copa Nacional en 1908, la Copa de Honor Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y junto a Argentino de Quilmes disputa el clásico quilmeño. Aunque el último encuentro oficial entre ambos data del campeonato de primera B 1981. En la primera división acumula 11 ascensos con 12 descensos en su haber. Es el club que más veces perdió la primera categoría en la historia del fútbol argentino, pero que también más veces ascendió. Entre mediados y fines del siglo XIX surgen en nuestro país algunos de los deportes que se practican en la actualidad. En ese entonces, Quilmes era apenas un pueblo en su mayoría rural. La estación del ferrocarril se inauguró en 1872. El pueblo era uno de los epicentros de este desarrollo deportivo gracias a su colectividad británica. La fecha oficial de la fundación del actual Quilmes Atlético Club es del 27 de noviembre de 1887. Aunque no quedaron registros de las actas de ese momento. Las más antiguas conservadas son de 1907. En sus inicios, el club fue casi exclusivamente de los ingleses. Este término se refiere a personas nacidas en cualquier tierra perteneciente al imperio británico y a sus hijos o nietos. Desarrollaban sus actividades de críquet, polo, fútbol o rugby en diferentes lugares. A fines de la década de 1880, los británicos, del entonces pueblo kilmenio, con menos de 10.000 habitantes, oficiaban sus celebraciones religiosas en cualquier habitación alquilada cerca de la estación. El Quilmes Rovers Polo Club era el principal exponente. Luego lo acompañó el Quilmes Athletic Club, ex Quilmes Fútbol Club, y que finalmente ambos se terminaron fusionando en 1892 para formar el Quilmes Club. El 13 de octubre de 1912, Quilmes se termina consagrando campeón del fútbol argentino en el torneo de ese año. Recordemos que en esa época el fútbol argentino era amateur. De esta manera es el campeón más antiguo entre los equipos que participan actualmente en los torneos de la Asociación de Fútbol Argentino, más conocido como AFA. El equipo estuvo compuesto por varios jugadores de origen británico, que habían pertenecido al disuelto Alumni, del cual ya tenemos un video y que les va a estar apareciendo arriba a la derecha. La hinchada de Quilmes es llamada Indios Quilmes, en conmemoración a la tribu que originalmente habitaba el Valle Calchaquí, en las provincias de Tucumán y Catamarca, y que fue reubicada en donde actualmente están las ciudades de Quilmes y Bernal. Esta etnia se enfrentó a los colonizadores españoles. Una vez vencidos, luego de la quema de sus cultivos, fueron obligados a abandonar sus tierras y realizar un éxodo hasta las llanuras ríoplatenses, donde se asentaron y asimilaron al resto de la población, dando fin a su cultura. Su hinchada siempre se ha caracterizado por grandes movilizaciones, como las que se realizaron en los finales por el ascenso o en la participación internacionales del club en la Copa Sudamericana de 2004, debutando en dicho certamen, y en la vuelta de la Copa Libertadores en el año 2005. Históricamente, el cervecero posee una fuerte rivalidad en los partidos que disputa contra Gimnasia, Temperley, Tigre, Almirante Brown, Chacarita Juniors y Argentinos Juniors. En su palmarés podemos ver que en la era del amateurismo y profesionalismo tenemos varios torneos oficiales que ha disputado el club y que ha ganado. En este caso tenemos que en la primera división de Argentina, obviamente una vez en el amateurismo y una vez en el profesionalismo, tenemos que en 1912 y 1978 ha ganado la competición. Y ha salido subcampeón en el año en el que Ferro se termina coronando campeón, del cual ya tenemos otro video que es del otro episodio de Historias del Ascenso y que lo pueden ver arriba a la derecha también. Luego tenemos que en la segunda categoría del fútbol argentino ha salido campeón 5 veces y ha salido subcampeón 13 veces. Y en la tercera categoría del fútbol argentino, en la cual ha jugado únicamente una temporada, ha salido campeón que fue en la 86-87. En las copas nacionales oficiales tenemos que ha ganado, como ya había mencionado antes, la Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires en el año 1908. El Estadio Centenario de la Ciudad de Quilmes fue inaugurado el 25 de abril de 1995, situado sobre la calle Vicente López y Esquiquiu, en el barrio del Libertador General San Martín, en la misma ciudad de Quilmes. Posee una capacidad para 30.200 espectadores, 26 populares y 4.200 plateas, y el mismo mantiene una forma abovedada para facilitar su drenaje. El 27 de noviembre de 1987 se hizo el anuncio de la construcción del nuevo estadio. El 19 de marzo de 1988 se colocó la piedra fundamental, y en 1998, finalmente, se dan por concluidas las obras tras una ampliación de la capacidad del estadio, que incluyeron las cabeceras norte y sur. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse, comentar si quieren más videos como este, y nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.